El 24-7 del 7 Suerte Este muere Hice lo imposible para enamorarla Y ya iba en ascenso cada que le hablaba Pero ella llevaba en la mira Llegar a la sima y la fama No tenía ni un cinco por la calle andaba Después de un negocio en un cor despaciaba Pasaba por ella para enamorarla Para apantallarla Pero no cambiaba Y me propuse a componer corridos Cantar con la banda Pistear con amigos Y así me pasé los fines de semana Borracho, perdido, loco y destructivo Solo en ti yo pienso a cada momento Que a ti no te importa si vivo o si muero Por mis corridos gané mucha plata Amores, envidias, traiciones y fama Tú ya eras la estrella Una gran señora Cruzamos miradas La vida es corta Lo que empieza acaba Y acabé con todo lo que yo te amaba Cuando desde arriba Caíste chiquita El que la hace la paga Hoy dices que me amas Y me propuse a componer corridos Cantar con la banda Pistear con amigos Y así me pasé los fines de semana Borracho, perdido, loco y destructivo Solo en ti yo pienso a cada momento Que a ti no te importa si vivo o si muero No, no 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 Música Música ¡Gracias!